En nombre del Fondo de Alianzas para Ecosistemas Críticos y el equipo regional de implementación del programa Hotspot Andes Tropicales, conformado por Proconampe de Perú, Patrimonio Natural de Colombia y Fundación Futuro Latinoamericano de Ecuador, les agradecemos nuevamente por su presencia y por acompañarnos el día de hoy en esta jornada. Es un gusto ver a tantas organizaciones juntas hoy, queríamos mostrarles, somos muchas organizaciones que estamos trabajando por un fin común. Bueno, saludos a todo el mundo, a todos los participantes, es muy grato para mí ser parte de este encuentro y especialmente para celebrar juntos los buenos resultados que se han ido logrando. Estamos muy interesados en ver cómo se ha concluido esta fase del CPF en su región y de escuchar las ideas para que junto a futuro podamos seguir trabajando en ese mismo objetivo de biodiversidad. Los RIT cumplen un papel importante en el relacionamiento entre esas organizaciones locales, las organizaciones nacionales, regionales y esos procesos globales que se representan en el CPF y en todos esos financiadores. Bolivio fue escogido porque es representativo, representa, refleja ese compromiso de muchas personas en el nivel local. Los proyectos desarrollados en los cuatro países a lo largo de estos años han sido todos muy buenos. demuestran un enorme trabajo, pero sobre todo demuestran una enorme vocación y un enorme compromiso por la conservación. Queremos agradecer a la Secretaría de CPF, a todos los aliados estratégicos del RIT y a los miembros del Comité Nacional de Evaluación de Propuestas. Agradezco el apoyo de todas las organizaciones socias de la región y esperamos seguir construyendo redes de trabajo en favor de la conservación. Ahora nos toca realizar el trabajo en grupos a nivel de países y vamos a hacer este trabajo junto con las personas con las cuales hemos estado trabajando directamente día a día los proyectos. El majestuoso cóndor es un ave emblemática de nuestra cordillera andina, un ave presente en la cultura de todos nuestros pueblos hermanos y que en la tradición folclórica tiene uno de sus máximos exponentes en la melodía, que escucharemos a continuación. Fue una sorpresa realmente este reconocimiento. Estamos agradecidos por el apoyo que nos han gestionado. Y este reconocimiento nos llena de nuevas energías para continuar. Realmente es una sorpresa muy grande para nosotros. Hemos agradecido con ustedes al CEPF y también agradecido con todos los socios. Para nosotros es un enorme orgullo recibir este reconocimiento por parte de ustedes. Con el equipo quiero agradecer al CEPF por haber apostado por este tipo de proyectos que son muy importantes para la conservación en este caso. Es un reconocimiento muy merecido no para la fundación sino para todo este colectivo. Primero, quiero agradecer a todas y cada una de las organizaciones que nos enviaron sus videos de LVIT. Reconocemos el esfuerzo que han hecho en preparar estos productos. Por eso, a nombre del CEPF y los coordinadores RIT, le agradecemos por la creatividad y calidad en la elaboración de estos videos. Hemos recibido 57 videos de los cuatro países. El objetivo de estos videos era que en tan solo dos minutos, ustedes nos pudieran contar los logros y retos que afrontaron durante la implementación de estos proyectos. Sabemos que los recursos y los tiempos fueron escasos y por eso les agradecemos enormemente que nos hayan enviado estos videos. Primero, le damos lugar al agradecimiento a los gerentes financieros, quienes no solamente manejaron los fondos de CEPF para hacer funcionar al RIT excelentemente, sino también que han ayudado a hacer llegar esos fondos de pequeñas donaciones para las organizaciones. Y las han apoyado y les han dado capacitación para poder manejar fondos muy complejos con muchas regulaciones. Quiero destacar que en general el CEPF considera que el RIT y los beneficiarios de los Andes tropicales han hecho un trabajo estelar en la protección de la biodiversidad al tiempo que aumentan su capacidad y se involucran con socios estratégicos. Estos esfuerzos y resultados han sido percibidos no solo por la Secretaría del CEPF, sino también por los donantes del CEPF. Nuestros donantes aprobaron una nueva fase de inversión en los Andes tropicales porque se necesita hacer más y también porque las organizaciones son socios eficientes y confiables de gobiernos y operadores del sector privado. Extiendo mi agradecimiento a todos los organizadores de este maravilloso evento. Esperemos que pronto nos reunamos en los Andes tropicales para planificar la próxima fase de inversión. Yo estoy muy impresionada con los logros de ustedes, les felicito mucho, sus compromisos, el gran trabajo. Yo creo que ustedes necesitan un gran agradecimiento para todo el trabajo que ustedes hacen. Y espero que ustedes sientan que tienen un amigo en CEPF. Muchísimas gracias otra vez y nos vemos, ¿verdad? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!